Soy Araceli Pulpillo, militante de CNT y acabamos de entregar la convocatoria de huelga oficial en el Ministerio de Empleo y bueno, decir que es una huelga de 24 horas, una huelga que instamos a trabajadores y a trabajadoras a que la hagan. Los cuatro ejes vertebrales sobre los que se basa esta huelga son cuatro. Primero es la eliminación de la brecha salarial. Sabemos que la brecha salarial tiene medidas indirectas, entonces que se revisen esas medidas indirectas. También la eliminación de la discriminación al acceso y la promoción en el puesto de trabajo, que igualmente por esas medidas indirectas afectan más a las mujeres y no pueden acceder. También la otra es la eliminación de la discriminación en las trabajadoras sobre todo del hogar y la eliminación de las medidas de la discriminación en las medidas de conciliación. Estos son los cuatro ejes, como digo, sobre los que se basa la huelga que hemos presentado. Una huelga laboral la entendemos como un paro íntegro de todos los sectores del trabajo, entonces tiene que ser de 24 horas, no tiene que ser testimonial, sino que tiene que ser integral y estructural. Por eso una huelga de 24 horas que está convocada ya. Entonces pueden hacerla sin ningún problema las trabajadoras y los trabajadores y tienen el derecho a huelga, el 8M, como huelga general feminista. La convocatoria de huelga es para trabajadoras y para trabajadores, pero en ese papel de huelga en el que la convocatoria que se hace desde los colectivos feministas, desde la coordinadora del 8M, es mucho más que una huelga laboral. Tiene cuatro ejes, estudiantil, de consumo y de cuidado. Entonces los hombres los que se instan a que hagan la huelga laboral y que sostengan el resto de proclamas que se piden dentro de la huelga para que las mujeres puedan ir a todos los actos que se hacen en el 8M. Entonces el papel del hombre es que haga huelga el día 8M, que no vaya al trabajo y que sostenga todo el trabajo de cuidados que hacen las mujeres. Se verá más en el apoyo que en la calle de las mujeres y los hombres en cómo se organizan para el 8M, pero va a ser muy difícil encontrar un indicador cómo se hacen otra huelga para ver la participación y el seguimiento. También quizá lo que se está diciendo, quizá deberíamos revisar cómo medimos la participación, cómo se miden todas esas cuestiones de lo que es una huelga, la realización, porque no olvidemos que son huelga en cuatro sectores, laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Entonces, claro, a lo mejor no es tan directa como se han parado 200 fábricas, a lo mejor es más, no hemos parado el metro porque son conductores quienes lo llevan, masculinos, pero ¿cuánta gente va en el metro? ¿cuántas mujeres hay en el metro moviéndose de un lado a otro? Quizá hay que revisar un poco los puntos de vista. Bueno, una huelga es el arma más poderosa que tiene un trabajador y evidentemente la huelga sirve tanto que la sigan los trabajadores. Una huelga es como a través de la huelga es como se han conquistado todos los derechos sociales que tenemos actualmente y ese camino es el que tenemos que seguir y en las reivindicaciones feministas es totalmente necesaria una huelga, no unos paros, precisamente por la gravedad y la urgencia de la discriminación que sufre la mujer en el ámbito laboral. Y la huelga servirá en tanto que los trabajadores la tomen como suya y participen en ella. Y no deben olvidar que es el arma más poderosa de un trabajador y que siempre ha sido así como se ha conquistado todos los derechos que hoy disfrutamos como clase trabajadora. Todas las huelgas son políticas, siempre hay política detrás de una convocatoria de huelga, pero esta huelga, a pesar de que ellas quieren hacer ver que es solo para un sector de la sociedad, está abierta a toda la población. Es decir, el machismo lo viven todas las mujeres de todas las clases sociales en diferente grado, pero evidentemente afecta a todos, con lo cual es una huelga global. No es una huelga ni de izquierda ni de derecha como quiere hacer Vera Rimadas o Cristina Cifuentes. Es una huelga para toda la población. Se habla de la brecha salarial y hay mucho desconocimiento de lo que es la brecha salarial. No es solo que por el mismo trabajo una persona en la misma empresa cobre más o menos siendo hombre o mujer. Hay que ver los convenios de diferentes sectores que realizan las mismas funciones. Hay que ver cómo en los sectores que son más feminizados los salarios son más bajos a pesar de cumplir con las mismas funciones que en un sector que está totalmente masculinizado. Luego también hay que entrar a hablar de los complementos, que son los que hacen al final los salarios crezcan. Las mujeres no tienen recogidos ni reconocidos los complementos que deberían, como puede ser por el tratamiento de productos tóxicos o como pueden ser las mujeres de los hoteles. Todas las patologías que sufren debido a su trabajo, que no están recogidas en sus convenios y que debería incluirse en sus nóminas y cobrar más por ese motivo. Nosotros como sindicato anarco-sindicalista por supuesto no somos comunistas y el que desde Ciudadanos digan que no son comunistas y por eso no apoyan la huelga es simplemente desinformar y crear más confusión en torno a la huelga porque están muy claros los contenidos de la huelga y las reivindicaciones. Entonces una cuestión ideológica puede ser de derechas, comunista, anarquista, de donde quieras que esta huelga también es para ti. Esta huelga lo que busca es la igualdad de género y que las mujeres por fin estemos en unas condiciones de igualdad con nuestros compañeros en el ámbito laboral. Esta huelga busca acabar con el machismo intrínseco en la empresa, en los convenios y en las instituciones. Es una huelga que lo abarca todo porque es una situación muy extrema que sufre la mujer en todos los ámbitos de su vida y en el laboral por supuesto que también. A la huelga compañeras, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad.